Yo me acuerdo que además fue gracias a Saregune y creo que fuisteis las que nos invitasteis a participar en esto. Yo creo que es un buen comienzo que una iniciativa social invite a una institución pública a participar en este tipo de foros. Y yo agradecerte por eso, que gracias a que nos dijisteis hemos estado en casi todo últimamente. Nos ha dado la oportunidad de salir de nuestro ámbito más cercano y estar en un foro donde los prejuicios no existían a priori. O sea, yo no conocía prácticamente a muchas personas, algunas sí las conocía de Gasteix y tal, pero era muy bueno porque te encontrabas con gente de colectivos, de movimientos sociales, etc. Y me acuerdo una anécdota también de un chico joven de un gasteche que me dice, joder, si los funcionarios sois normales también. Y fue una cosa que me impactó en cierto modo. Decir, pues sí, yo creo que sí, pero también igual te motiva a decir, igual hay que salir más fuera. Otro impacto es que proyectos que ya estábamos llevando desde el Ayuntamiento de Vitoria, yo creo que se afianzan y se refuerzan con esta experiencia de Berría. Y por último, el tema de la experimentación que queremos igual hacer este primer año de que vamos a sacar la convocatoria de las tres casas de asociaciones que tenemos en el Ayuntamiento de Vitoria de Gasteix, igual con una de ellas intentar experimentar una nueva forma de gestión y de dar uso a esa casa.